Yo soy Marbella y hoy, 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 hoy estoy comenzando, uy, uy, un canal, estoy comenzando mi canal y por si acaso, tengo 10 años, voy a cumplir 11, hoy les traigo una bromita, espero que les guste ocupas, ocupáis un recipiente escolar, puede ser de Hegel, no sé, algo así, yo ocupé este de Hegel, igual pueden ocupar esta de acá que es de hizo cola y un tarrito de mezclé que es leche condensada, lo echamos toda y ya una vez que ya, ya se lo echaron, después de entrar, ponerme a comer la deliciosísima leche condensada, ahora mismo la como, ay, qué rico pero su recipiente lo tienen que lavar más o menos 3 veces para que así le salga, bye bye